Ahora vamos a mostrar en esta maquinita hechiza cómo yo hago los aros. Esta máquina la hicieron unos amigos que son músicos también, los hermanos Rojas. Este aro va en la boca de abajo del casco de la tumbadora. Después hay que soldar, unir las puntas. Hacerle los bollitos para que pasen los tornillos. Aunque a mí no me gusta trabajar con clavos en esto. Sin mayor esfuerzo, no queda machucado el aros, el metal. Después tengo que soldar por el interior y por acá, en merilar. Después marcar, trazar donde van a ir los... Le pongo ocho tornillos. Este es el aro que va en el interior. En el interior de la boca de abajo. Este mismo aro, pero con la medida que corresponde acá, es el que va en la boca de abajo. La boca de arriba, donde va el cuero. Ve que también le pongo refuerzos del metal. Nosotros le llamamos el parche. El parche, el cuero, va en la boca de arriba. Después viene el aro cromado, la placa que tengo que instalar acá, con el tirador, o el perno, o el afinador, como quiera llamarlo uno. Bueno, yo me he adelantado un poquito. Toda la colita que le hago con la tapita, le paso aquí y me va desparramando la cola a las muescas que le hice. Entonces ya esto está amarrado. No se va a soltar. Como expliqué, se puede quebrar en cualquier lado, en un golpe, pero el ensamble no se va a abrir ni a quebrar. A mostrar cómo redondeo el casco. Lo redondeo a puras cofinas. Es como que el mismo instrumento le va diciendo a uno cómo quiere que lo haga. Al principio, los primeros cascos me quedaban con muy poca guata. Entonces yo me imaginaba que el casco me decía Kiko, ¿por qué no me agrandáis la guatita para verme más bonita? a la plantilla para que se mediera con más guata le agrega 5 milímetros. 5 milímetros para acá y para allá. Entonces me quedaba con más guata el casco. Este trabajo lo tengo que hacer por etapas porque ya me está pasando la cuenta de la edad. Empieza a oler la cintura, los riñones. Yo le voy a decir que vengo de una familia muy humilde. Humilde, humilde. Cinco hermanos. Dos hombres y tres mujeres. Con decirles que no tenían ni radio para escuchar música. Para escuchar música que lo que a mí me gustaba tenía que ir a la almacén de la esquina. Ahí me sentaba y a escuchar los programas en vivo que transmitía la radio en minería a las orquestas que estaban de moda en ese tiempo. Al momento de agrandizar las rayas que me dejan la lija aparecen. Aparecen. Entonces tengo que borrarlas con vídeo. Ahí estoy en contra de la madera entonces yo tengo que ir a favor de la vista. A veces no me confío mucho de la vista también porque el tacto también me avisa. Esta es la lija fina para que quede el casco suavecito, suave. Y después tengo que pasarle nuevamente otra lija más fina. El sellador se demora poco como es con diluyente y el diluyente seca rápido. De un día para otro lijar para luego viene el sistema del barniz, de barnizar. Porque así se impregna más el sellador y mientras más sequito esté mejor. Después, una vez que el sellador está seco, seco y es seco. Tengo que proceder a lijar con una lija pero súper fina, bien gastada. Siguiendo la línea de la fibra de la madera. Me corre suave el estómago porque ya está más o menos seco el sellador. Corre suavecito. Ahí estaríamos listos. Ahora les voy a mostrar, una vez que ya los cascos barnizados, las placas puestas, el aro, el parche. El sonido que da acá el casco. Ahí se nota el tiro que el casco está bien sellado, bien ensamblado. la azuela. Ya hemos escuchado el sonido que da cada cada tambor. Este se llama tumba, la tumba. Después viene la conga que tiene el sonido más alto y el sonido más agudo es el del quinto, el tambor más chico. Ahora nos encontramos en la pieza o el cuarto donde tengo todos los instrumentos terminados. Este se llama batajón. No tiene parches de... Los parches son terciados de madera. A un ritmo de cual que se ve. Vamos a sacar otro sonido. Es diferente depende de donde lo que le pegue va cambiando el sonido. Ahora, seguidamente, les vamos a mostrar este instrumento que se llama tocajón. O sea, nos lleva parches de vacuno. También todo de madera. también se puede tocar un solo parche y le cambia también el sonido. Este ritmo es de merengue. Este tocajón es otra clase de madera. va cambiando los sonidos por el efecto de la misma madera. Y ahora va a mostrar el bongó. Para empezar a aprender el bongó la primera marcha que hay que hacer un maestro médico se llamaba cuatro chauchas por un peso 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 después va aumentando la velocidad una vez que está el parche seco le echo aceite de coco entonces el aceite de coco protege el parche lo pone más elástico no se va a desafinar tan fácilmente. En la primera orquesta que empecé profesionalmente donde me pusieron el nombre de Kiko para que rimara con mi apellido esta se llama Jazz San Luis de ahí se retiraron varios músicos y se repusieron con músicos de la fuerza aérea y le pusimos Jazz Tropical Moraima eso fue ya el año 1959 según ellos dicen que yo fui el primer músico en tocar y cantar a la vez con tres tumbadoras yo llegué cuando la primera vez que llegué a Arica fue el año el 65 y el 66 era una sonora se llamaba sonora continental cuando me voy a Arica ya porque tengo en mente de emigrar no irme a Santiago yo soy santiaguino sino que formar un nuevamente orquesta con adulto mayor y hacer la música el mambo el bolero el chachachá la guaracha rumba toda esa clase de música que había en esos años quiero bailar en el mambo